Hoy es 12 de agosto y estamos aquí en Ternatura Benidorm para celebrar el Día Mundial de los Elefantes. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo. Y tenemos tres especies de elefantes, elefante africano de la sabana, elefante africano del bosque y elefante asiático, elefas máximos, al cual pertenecen nuestras cuatro maravillosos ejemplares, petita, mombo, kaiso y la gran. ¿Sabías que es muy fácil diferenciar entre un elefante africano y un asiático? Bueno, una de sus principales diferencias es el tamaño de las orejas. El elefante africano presenta orejas mucho mayores que le ayudan a perder calor corporal, mientras que el elefante asiático presenta una coloración mucho menos uniforme con despigmentaciones que son pérdida de melanina, además de su talla que es un poquito más pequeña. Y hablando de talla, ¿sabías que sus cerebros son extraordinariamente grandes? Esto les dota de una inteligencia asombrosa. Son capaces de recorrer rutas migratorias hasta fuentes de agua, de reconocer a todos los miembros de su grupo y de mostrar emociones complejas. Además, sus elefantes también son los llamados ingenieros del ecosistema, pues sus hábitos de migración mantienen los equilibrios, derribando pequeños árboles entre bosque y sabana, además que cumplen un importante papel como dispersores de semillas gracias a sus hábitos alimentarios. Desafortunadamente, estas especies se encuentran en un estado de vulnerabilidad alarmante, debido principalmente a la pérdida de hábitat, por la desforestación y por la expansión de la agricultura. Esta pérdida de hábitat no solo afecta a aquellos que pierden su espacio vital, sino que también afecta a la biodiversidad que mantiene estos ecosistemas. Otra de sus principales amenazas es la caza furtiva, motivada por la venta ilegal de marfil y otras partes del elefante, además del cambio climático, que altera las fuentes de agua y de alimento. Pero no todo esto ha perdido. Entre Natura Benidorm estamos concienciados con la conservación de los elefantes. Aquí todas nuestras elefantas forman parte del programa de reproducción de especies en peligro, EPP. Además, con nuestros programas de educación y sensibilización, buscamos aumentar la conciencia pública sobre cómo conservar estos majestuosos animales y sus hábitos. Recuerda que todos podemos ser parte de la solución y que cada pequeño gesto cuenta. Gracias por ver el video.